Sin duda alguna, a la par de este tipo de distinciones y anuncios como el que nos está compartiendo, el gobierno del estado también continúa la promoción de Yucatán como un lugar idóneo para invertir. Y justamente en este sentido se hizo recientemente un nuevo anuncio sobre esta armadora italiana que, como muchas otras empresas internacionales y nacionales, ya pusieron sus ojos en Yucatán. Así es, Lirden, muy contentos. Tú sabes que hace apenas algunas semanas, junto con el gobierno federal, anunciamos la ampliación del puerto de progreso. Vamos a estar creando un mayor calado de lo que es el canal de navegación y también lo vamos a hacer más ancho. ¿Para qué? Para que puedan venir barcos más grandes, cruceros más grandes, para que hayan más turistas, para que el transporte de carga se pueda abaratar y tengamos una mejor logística en Yucatán. Y bueno, pues esta ampliación del puerto genera mucho interés en varias empresas y Fincantieri, una empresa italiana, firmamos la semana pasada una carta de intención de ante la cual ellos van a invertir más de 150 millones de dólares que se pueden convertir en 550 millones de dólares en una segunda y tercera etapa para poder construir un astillero para darle mantenimiento y reparación de barcos, especialmente los cruceros que circulan en el Caribe. Esta es una gran noticia porque nos mete de lleno a la industria naval, donde en México prácticamente no está desarrollada. Vamos a tener el astillero más grande de toda Latinoamérica y prácticamente la gran mayoría de los cruceros que hoy circulan en el Mar Caribe, que es el lugar donde más cruceros en el mundo circulan, van a estar recibiendo mantenimiento en Yucatán en unos años cuando esta obra esté concluida. Pero lo más importante es que esto va a generar muchos empleos para los yucatecos. Y nosotros vamos a vincular a las universidades en Yucatán para que los jóvenes puedan aprender estos oficios, para que puedan aprender de ingeniería naval, de diseño naval, etcétera, y seamos nosotros los yucatecos los que aprovechemos esas plazas de trabajo cuando esta inversión se concrete. Y esto, pues, por supuesto, se suma a muchas otras inversiones que hemos estado anunciando en las últimas semanas, que tú conoces muy bien, Libden, como es el centro de distribución de Walmart, la planta de cemento Fortaleza, el parque eólico, la planta de cocinas Wood Jennings en su primera y segunda estapa, y el estadio sostenible de Yucatán, este estadio de fútbol y de béisbol, que se va a construir también con dinero de la iniciativa privada. Así que, a pesar de la pandemia, Libden, vamos muy bien en el tema de la creación de empleos, de generación de inversiones, y por eso es importantísimo seguir saliendo a promover a Yucatán, porque tenemos todo para competir con los mejores países del mundo y con todos los estados de la República Mexicana, y estas inversiones así lo demuestran. Y otra de las inversiones también recientemente anunciadas, gobernador, son las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, que se construirán aquí en Yucatán, y como nos consta ya a todos los yucatecos, estas nuevas plantas son fruto de las gestiones que realizó por dos razones. Primero, para garantizar el abasto de energía eléctrica en el estado, y también para contribuir a la reducción del costo del servicio para los yucatecos. Así es, Libden, como ustedes saben, la Comisión Federal de Electricidad, pues es un organismo que depende del gobierno federal. Nosotros hemos estado viendo muchas interrupciones en los servicios, de repente nos reportan en algunas colonias o en algún municipio, oye, se fue la luz, ya tiene tres horas que no regresa, y mucho de esto se debe a fallas en el servicio de la Comisión Federal por el tema de la generación de energía. Hoy la energía no la generamos en Yucatán, la gran parte de la energía se genera en Malpaso, Chiapas, y a través de las líneas de transmisión llega aquí. Pero hay veces que suceden cosas en las líneas de transmisión y ocurren fallas. Hoy en día, con las gestiones que hicimos ante el gobierno federal, yo personalmente se lo solicité al presidente Andrés Manuel López Obrador, se han anunciado la construcción de dos nuevas plantas de ciclo combinado en Yucatán, una en Valladolid, otra aquí en la ciudad de Mérida, estamos hablando de una inversión de más de 20 mil millones de pesos, que va a venir a generar la energía que los yucatecos necesitamos para poder seguir atrayendo inversiones, para poder seguir creciendo nuestra economía. Nos pasa muchas veces en algunos municipios del sur del estado que dicen oye, es que aquí la corriente no llega, no llega bien, porque ya está saturada la capacidad de la Comisión Federal y estas nuevas plantas van a venir a generar el campo, van a venir a ayudar a la generación de empleos, el desarrollo de Yucatán, no solamente para estos años, sino para los próximos 20 o 30 años. Así que esto es algo importantísimo que se está dando en conjunto con el gobierno federal y por supuesto que nosotros vamos a estar haciendo todo lo que está a nuestro alcance para seguir coordinándonos y que estos proyectos puedan llegar a buen rumbo próximamente.